Esta es la fiesta, fiesta de fe, esta es la fiesta, fiesta de amor. Esta es la fiesta, fiesta de fe, esta es la fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos en la iglesia el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Esta es la fiesta, fiesta de fe, esta es la fiesta, fiesta de amor. Esta es la fiesta, fiesta de fe, esta es la fiesta, fiesta de amor. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. Aleluya, cantaremos en la misa el gran encuentro con Jesús. María Virgen ha sido colmada de bendiciones por el Señor, Dios excelso, más que a todas las mujeres de la tierra, porque de tal manera glorificó tu nombre, que no faltará tu alabanza en el corazón de los hombres. Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Hoy por ser sábado vamos a dedicar la Eucaristía a la Santísima Virgen María, este último sábado del mes de febrero. Pueden sentarse y me acompañan aquí en la iglesia. Bueno, hoy oraremos por las siguientes intenciones. Al Inmaculado Corazón de María, por las intenciones y necesidades de Carmen Rosillo, la salud de Doña Evelia Castro de Gómez, la salud de Liliana Bornaceli, la salud de Elvira Ester Fontalbo Carrillo, la salud de Paul Becerra, al Padre Dios, la salud de Leo Mario García Barrios, salud de Clarice Cerda, salud y recuperación de Carolina, María Carolina Arizapolo, y su hermana, Ángela Patricia Arizapolo, a la Virgen de Guadalupe, intenciones de la familia López Peña y Katia López, al Sagrado Corazón de Jesús y de María, la protección y bendición de la familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto, Alonso, María Cecilia, las intenciones de Julián y Carolina, la salud de Marco José Ahumada Sandoval, las intenciones de su joven, su hijo joven, Camilo Ahumada Serje, las intenciones de doña Fabiola, su esposa y madre, las intenciones y proyectos de la familia Morales Serje, las intenciones de la familia doña Margarita Ahumada, las intenciones de la familia Cuomo, John y Mari, el proyecto Villa Clara, salud de Roberto Martínez, de Judí Ester, de Stephanie Martel y de doña Susana, la salud y protección de los hermanos García Rodríguez y sus respectivas familias, la salud de Clarínés García Rodríguez. Oramos también por la salud del jovencito niño Alexandro Amedey. Oramos hoy por los hermanos difuntos, por el joven Jorge Daniel Gutiérrez Cervantes, Oramos por Nancy Noguera de Contreras, en su segundo año, y su esposo Álvaro Contreras. Don Antonio Duque Figueroa, un mes desfallecido, Medardo Claret Duque Figueroa, su eterno descanso, y a Gilma Rosa Gloria Grandet, un mes desfallecida. Oramos por don Gilberto Cerda, Candelaria Martínez de García, perdón, Candelaria Benítez de García, Margarita Oriva Silva de Fontalbo, María del Rosario Fontalbo Carrillo, el doctor Ramón Gómez, su hijo Luis Ramón Gómez Castro, el joven Nicolás Javier Molina de la Hoz, María Eugenia Parodimo Villa, Jorge Zagada Adames, José Antonio Name, Génrica de la Costa, Galo Sergio Bustillo, Elodia Rosa Sandoval de Humada, Hernán Navia, Leonor Jacir Jacir, Génio Cío de la Costa, Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendé, Luis Eduardo Díaz, padre Luis Eduardo Díaz, hijo. Y nos dejamos durar por la paz del mundo, especialmente por el conflicto que está viviendo Ucrania y por la paz de Colombia, especialmente por el conflicto moral que tenemos con la aprobación de esa ley asesina. De pie todos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y la esperanza de Dios Padre, el amor de Cristo Jesús, su Hijo bendito y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pidamos al Señor la gracia del perdón. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Danos tu salvación. Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. 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 Tú que siempre nos perdonas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Señor de piedad. Tú que siempre nos ayudas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos ayudas, Cristo de piedad. Señor de piedad. Tú que siempre nos escuchas, porque nos quieres mucho. Tú que siempre nos escuchas, Señor de piedad. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por su intercesión, que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, ¿sufre alguno de vosotros? Rece. ¿Está alegre alguno? Cante cánticos. ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia y que recen sobre él después de ungirlo con un óleo en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo curará. Y si ha cometido pecados, lo perdonará. Así pues, confesados los pecados unos a otros y rezar unos por otros para que os curéis. Mucho puede hacer la oración intensa del justo. Elías, que era un hombre de la misma condición que nosotros, oró fervorosamente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra durante tres años y seis meses. Luego, volvió a orar y el cielo derramó lluvia y la tierra produjo sus frutos. hermanos míos, si alguno de vosotros se desvía de la verdad y otro lo encamina, sabed que uno que convierte al pecador de su extravío se salvará de la muerte y sepultará un sinfín de pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia, el alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un sentinela en la puerta de mis labios. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio. No me dejes indefenso. Suba mi oración como incienso en tu presencia, Señor. Bendito seas, Padre, Señor de cielos y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le acercaban a Jesús unos niños para que los tocara, pero los discípulos lo regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó y le dijo, Dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan de los que son como ellos es el reino de Dios. Él se aseguró de que no acepta el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y los abrazaba y los bendecía imponiéndoles las manos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Una palabrita sobre la carta del apóstol Santiago. Ya hemos visto que es una carta llamada parenética. Es decir, la parenesis es algo así como la invitación a hacer algo. Es una carta donde la mayoría de las cosas que dice Santiago tienen que ver con un comportamiento de la persona. Haz esto, no haga gesto. Cuida tu lengua, míralo como haces, no seas chismoso, no hagas acesión de personas. Y hoy nos regala tres punticos que lo voy a decir rapidito porque me voy a dedicar al evangelio. Uno, el apóstol Santiago aquí nos da la base bíblica, el marco llamado teológico bíblico para la unción de los enfermos. Está enfermo entre ustedes, llámenlos presbíteros de la iglesia que oren sobre el enfermo, lo unjan con el aceite y la oración de la fe salvará al enfermo y si hubiera cometido pecado serán perdonados. Más del antico, después de un versículo dice la oración del justo porque mucho vale a los oídos del Señor la oración del justo. Ahí ustedes tienen una base fuerte, firme para la unción de los enfermos como sacramento. y la otra confesar los pecados los unos a los otros uno uniendo esa confesión de los pecados a lo de Jesús que dice los pecados que ustedes perdonen que han perdonado los que ustedes que tengan que han retenido está la base teológica y también bíblica para el sacramento de la reconciliación para el sacramento de la penitencia. Y una indicación clara que ya la dije un momentico antes mucho mucho vale a los oídos del Señor la oración del justo. Es decir la oración intensa del justo mucho puede hacer nos toca orar y en este momento se nos está pidiendo oración por muchas cosas imagínense el mundo estará tan tan torcido así es la palabra correcta así tanta tan descuadernado como dijo un presidente aquí de Colombia hace un montón de años descuadernado que fíjense nuestra principal oración que tendría que ser por el fin de la pandemia todavía no hemos estado orando por eso pidiendo eso el hombre inventa tal cantidad de cosas feas que ahora mismo por ejemplo el domingo vamos a tener una oración por Colombia para mostrar nuestro sí a la vida nuestro sí a la existencia de los niños nuestro sí a la protección de los bebés no nacidos y nuestro no al asesinato nuestro no al aborto nuestro no a la matanza de inocentes y también nuestra oración que nos pide el Papa por Ucrania por Rusia también porque no estoy seguro que esos soldados rusos que van a hacer la guerra tampoco son mala clase no son mala gente no sé si lo dije aquí en esta misa o lo dije a las personas aquí directamente yo decía decía no eso es verdad las guerras las deciden unos viejos con plata y seguros en unos escritorios y las pelean unos jóvenes muchachos pobres que terminan muertos y los viejos ricachones seguros ahí en su escritorio hundiendo botones rojos y mandando cosas y no les pasa nada y un poco de pelados que podían ser los papás de una nueva familia los novios de un montón de muchachas y ahora también las muchachas pelean también las chicas también prestan el servicio que podían ser unas buenas madres matándose ya en la pobreza muchas veces peleando por por causas que ellos mismos entienden porque están muriendo esa es la injusticia de la guerra profundamente ha sido esa siempre no consta que el presidente de Ucrania o el presidente de Rusia lo hirieron en la batalla tal mataron como a 40 muchachos de su país y la otra oración mucho vale los oídos de Dios la oración del justo fíjense hoy providencialmente el señor nos regala este texto de dejen que los niños se acerquen para acercarse a Jesús hay que conocer a Jesús estos niños de 5 meses de 6 meses no tienen la oportunidad de conocer a Dios no se les da la oportunidad de conocer a Jesús no se les da la oportunidad de acercarse a Jesús hoy cuando enviaba el iCard del día de hoy a los que son de mi grupo de difusión el padre Bernales que es quien me regala esa imagen para yo difundirla colocó ese texto como central dejen que los niños se acerquen a mí yo pude ir abajito dejen que se acerquen no me los maten porque la idea es esa acercar los niños a Jesús es lo que le toca a cada padre de familia a cada padrino sobre todo a cada hermano mayor a cada tía buena acercar al niño a las cosas de Dios acercarlo a la fe que la conozca y no que desde el vientre de la madre ya los estén acabando y asesinando terriblemente hay muchos mensajes muy crudos que están saliendo sobre el aborto pero en circunstancias como esta yo los apruebo los mensajes crudos que salen que cuando el niño ya está grande en el vientre materno para matarlo tienen que mantener una inyección en el corazón para parar el corazón primero para que por lo menos cuando lo saquen hecho pedazo no lo saquen vivo imagínense es una cosa horrible espantosa terrible que en otras circunstancias diría para que ponen esto pero ahora mismo sí que lo pongan ¿por qué? porque más espantoso que la forma como los matan es que hay una ley que diga que eso es lícito que eso es correcto que eso está bien eso es más espantoso entonces si nos arde si nos duele si nos da asco ay yo no quiero ese tipo de cosas pues sepa lo que ese tipo de cosas pasan entonces esta frase de Jesús de los que son como ellos es el reino de Dios el que no recibe el reino de Dios como un niño no va a entrar en el reino de los cielos y cómo lo va a poder recibir un niño cómo va a tener el ejemplo de recibir un niño si el niño va a tener ni siquiera la oportunidad de conocer el reino de Dios de conocer a Dios de conocer la Biblia de conocer la fe de conocer la experiencia de amar y ser amado porque qué pena decirlo pero yo estoy seguro cuando Dios digamos así creó el embarazo o inventó la gestación él diría el sitio más seguro el sitio más seguro donde debe estar un hijo es en el vientre de su mamá por el amor por el instinto con que la madre cuida a ese hijo que está en su vientre es el sitio más seguro y resulta que hoy día es el sitio más peligroso ahora entonces ahí dice el señor que nosotros debemos tener pendientes para cuidar al huérfano y a la viuda yo pienso que un niñito que lo quieren abortar ya es huérfano porque no tiene madre la señora que lo tiene en la barriga no es su mamá qué pena pero el pobre es predito y ya está huérfano así cuando el señor nos dice a nosotros velar por el huérfano y por la viuda nos toca velar por los niños que quieren ser abortados porque mamá no tienen tendrán otra cosa pero no es la mamá y dice aquí al final y Jesús los abrazaba y los bendecía imponiéndole las manos sí una imagen muy tierna muy bonita muy linda Jesús con esos niños poniendo las manos abrazándolos bendiciéndolos sanándolos curándolos porque la estamos viendo entre tantos mensajes que he visto en estos días por eso digo que está bien que los manden hay un mensaje que es una mujer una escultura un adorno debe ser en una casa de una mujer hecha de cristal de vidrio y en el vientre la mujer el fetico que está no es de vidrio es digamos como un niño dios de plástico digamos así o sea en el fondo se ve el niñito y dice si las mujeres tuvieran el vientre de cristal seguro que no abortarían que pudieran ver al hijo que están matando porque quién no se va a conmover viendo un niñito que está formándose en su vientre o que el papá de hecho se conmueven las mujeres sin ver al hijo y vienen felices de una ecografía también alguien dijo eso una vez y no ahora yo recuerdo que le dijeron hace tiempo que por lo menos en las clínicas de aborto por lo menos en las clínicas de aborto esas que existen porque sabemos que existen debían tener por lo menos la tranquilidad moral de hacerle primero una ecografía a la señora y decir mire señora este es el hijo que usted quiere abortar aquí está mírenlo vea la cabeza del pelito le vea las manitos le vea las nalguitas le vea los piececitos es muy probable que la señora se quede para atrás pero como no lo quieren ver entonces no lo hacen pero aquí una imagen de un niño una imagen muy tierna muy bonita y hasta Jesús humanamente hablando también se conmovía con la infancia aquí lo está demostrando pero que tristeza que nosotros solamente nos conmueve el niño que conocemos y el niño que vemos pero no hay niños que no vemos y niños que no conocemos que están en peligro desde hoy los invito a que el día de mañana de alguna manera nos hagamos hagamos parte de esta jornada colombiana que se va a hacer en pro de la vida las eucaristías tendrán sus municiones tendrán sus sus oraciones en este sentido las homigrías del sacerdote también van a ser así en todo Colombia y hay plantones y hay cosas que están por ahí esa ya es decisión de ustedes si quieren ir pero ojalá que si lo hagan porque quien tiene voz por esos niños nosotros nada más ellos no tienen voz dejen que los niños lleguen a Jesús pero como dicen pero no se los manden ustedes antes de nacer dejen que vengan acá que nazcan que conozcan a Cristo conozcan a Jesús que se acerquen a Él y a Jesús sabrá como los recibe alabado sea el nombre del Señor alabado sea para siempre por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren en las guerras te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo tu cuerpo y sangre por aquellos a quienes queremos por nosotros y nuestra unidad por los vivos y por los difuntos te ofrecemos el vino y el pan y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor oren hermanos conmigo para que nuestro sacrificio unido de Jesucristo sagradable a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia te ofrecemos Señor este sacrificio de alabanza alegres en la conmemoración de la madre de tu hijo te pedimos que este santo intercambio nos aproveche como aumento de eterna redención por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor le damosle gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo darte gracias Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno te alabamos y bendecimos por Jesucristo tu hijo en esta memoria de la bienaventurada Virgen María ella como humilde esclava escuchó tu palabra la conservó en su corazón admirablemente unida al misterio de la redención perseveró con los apóstoles en la pregaria mientras esperaban al Espíritu Santo ahora brilla nuestro camino como signo de consuelo y firme esperanza por este don de tu benevolencia unidos a los ángeles a los santos entonamos nuestro cántico y proclamamos tus alabanzas santo 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 es el Señor dios del universo santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad, Señor, y es la fuente de toda la santidad Santifica tus dones con la función de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre De tu amado Hijo Jesús Cuando él va a entregar su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos, tomó el pan en sus manos Te dio gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comad todos de él, porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío y Dios mío Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz con el vino Le dio gracias con la plegaria de bendición Le pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todo usted Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza en la vida eterna Que sea derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Este es, hermanos, el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven, Señor Jesús Así, Padre de bondad Celebramos este memorial De la muerte y resurrección gloriosa de tu Hijo Jesucristo Te ofrecemos el pan de la vida El cáliz de la salvación Te damos gracias porque nos hiciste dignos estar en tu presencia Te pedimos humildes que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas a tu Iglesia peregrina Al Papa Francisco Al su hijo Pablo Mons. Víctor A todos los pastores que con fe velan por tu rebaño Llévalos a la perfección de la caridad En esta tarde Recuerda a tus hijos difuntos El joven Jorge Daniel Gutiérrez Cervantes Gilma Rosa Gloria Grandet Nancy Noguera de Contreras Su esposo Álvaro Contreras Antonio Duque Figueroa Medardo Claret Duque Figueroa Gilberto Cerda Candelaria Benítez de García Margarita Oliva Silva María del Socorro María del Rosario Fontalbo Doctor Ramón Gómez Su hijo Luis Ramón Gómez Castro Nicolás Javier Molina de la Hoz María Eugenia Parodimo Villa Jorge Zagaradames José Antonio Name Henry Canedo Acosta Galo Sergio Bustillo Elodia Sandoval de Humada Hernán Navia Leonor Jacir Jacir Genio Ciudad Acosta Gabriel Eduardo Jacobo Alfonso Acosta Vendel Luis Eduardo Díaz Padre Luis Eduardo Díaz Hijo A todos los fieles difuntos Admítelos en la contemplación de tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Ten misericordia de todos nosotros Ten misericordia de todos los oferentes de tu Eucaristía Ten misericordia de todos los niños por nacer Ten misericordia de los enfermos y de las familias que te dan gracias porque tú has escuchado sus oraciones Y así con María la Virgen Bienaventurada San José su casto esposo Los apóstoles y mártires Cuantos cumplieron tu voluntad a través de los tiempos Como San Juan María Vianey Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre onipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos Padre Dios y concédenos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No veas nuestro pecado Sino nuestra fe Conforme a tu palabra Concéenos paz y unidad Tú que ves y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo Jesús Este con todos ustedes Y con tu espíritu Jesucristo es nuestra paz Regárense la paz generosa paz y una perdida En el cielo untuk Lorde Dios Onde lo 900 Oh Lorde Dios M siglos Tu que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Lorde Dios Orde loורה de Dios Tú que quitas el pecado, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, cordero de Dios. Tú que quitas el pecado, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo, danos paz, danos paz, danos paz para el mundo. En la Eucaristía, en la Santa Comunión, está Cristo Jesús, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Bienaventurados ustedes, invitados al banquete de bodas del cordero. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dejad que los niños vengan a mí, dice el Señor. No se le impidan, porque de los que son como ellos, es el reino de los cielos. Amén. A unos niños acercaron a presencia de Jesús. Y le pidieron, maestro, imponle las manos tú. Los dos se les reprendieron, pero Jesús exclamó. Dejad los venid a mí, suyo es el reino de Dios. Si nos hacéis como un niño, no entráis al reino de Dios, porque Dios solo recibe la inocencia y el amor. A unos niños acercaron a presencia de Jesús. Y le pidieron, maestro, imponle las manos tú. Los dos se les reprendieron, pero Jesús exclamó. Dejad los venid a mí, suyo es el reino de Dios. Comunión espiritual. Comunión espiritual. Amén espiritualmente a mi corazón. Y así como ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Concede al Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concede al Señor el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos. Jorge Daniel Gutiérrez Cervantes. Nancy Noguera de Contreras. Gilma Rosa Gloria Grandet. Álvaro Conteras. Antonio Duque Figueroa. Medardo Claret Duque. Gilberto Cerda. Candelaria Benítez. Margarita Oliva Silva. María del Socorro. María del Rosario Fontalbo. Doctor Ramón Gómez. Luis Ramón Gómez. Nicolás Javier Morina. María Eugenia Parodi. Jorge Zagarra. José Antonio Name. Henry Canedo. Galo Sergi. Helio Elodia Rosa Sandoval. Hernán Navia. Leonor Jacir. Geneo Cío. Gabriel Eduardo Jacobo y Alfonso Acosta Vendec. Luis Eduardo Díaz Padre. Luis Eduardo Díaz Hijo. Por la infinita misericordia y tenora de Dios descanse en paz. Amén. Amén. Siéntense. Hermanos, esta Eucaristía de 12 de mediodía, hasta hoy la hicimos, el próximo sábado. Estas intenciones, digamos, que se mandan a decir desde lejos y desde cerca, se van a hacer en la Eucaristía de 7 de la mañana del sábado. Usted puede, y ojalá lo haga, los que se conectan, conectarse en directo a la transmisión de la Santa Misa. La parroquia hasta ahora tiene la posibilidad de emitirla a través del Facebook, o sea, de la cuenta de Facebook de la parroquia. Una cosa, segundo, les digo para que ustedes no cometan ese error, cuando entren a la cuenta de Facebook, hay que esperar a que aparezca un ojito rojo, creo que no esté mal así, que dice transmitiendo en vivo, transmisión en vivo. Y ahí, esa transmisión en vivo es que usted se da clic allí y ahí abre. Porque si usa el último video, va a ver la misa de la mañana antes, o una misa que hice antes, o un día anterior. Casi siempre tengo la delicadeza de decir al principio de la misa qué misa es. Hoy día es sábado, el 26 de febrero, a veces no lo digo, pero casi todos los días lo digo para que desde el principio la persona que está allí en la página se dé cuenta que esto es una misa pasada, que esto es una misa que no es del tiempo, etcétera. Y segundo, usted ya si no tiene la posibilidad de ver la misa en la mañana temprano, ahí en el Facebook está colgada, como es la palabra que se usa para ese tipo de cosas. Y más tarde se envía la misa ya subida a YouTube, que las personas que no tienen Facebook con YouTube perfectamente la pueden seguir. Pero en directo en YouTube no está todavía, digamos así, no tenemos esa tecnología, no hace falta que la parroquia tenga una página propia, una cuenta propia, perdón, de YouTube para hacerlo. No fueron muchas las personas que me dijeron si la querían en la mañana o en la tarde de la misa transmitida. Unas seis o siete personas me dijeron de la misa de la mañana y unas dos que querían la misa de la tarde, por democracia ganaron la misa de la mañana. Y porque la misa de la mañana seguirá siendo esta misa de sábado, si transmito la misa de la tarde, cinco de la tarde es la misa del domingo. Entonces estaría transmitiendo dos misas de domingo, la de la tarde del sábado y la del domingo también, que es la misma Eucaristía en el sentido de las oraciones y las lecturas. Entonces hasta ahora quedamos así, vamos a ver cómo nos va. El próximo sábado ya estamos en marzo, ya estaremos en cuaresma por cierto. Será el sábado de la semana de ceniza, ni siquiera la primera semana de cuaresma. La misa de ceniza que voy a transmitir, si Dios lo permite, será de las cinco de la tarde de ceniza. Hay misa siete de la mañana presencial, nueve de la mañana una misa extraordinaria para la gente que no quiera venir a la aglomeración que va a haber en la mañana, siempre hay mucha gente. Vénganse a las nueve los que tienen tiempo en su casa de estar allí tranquilitos, a las nueve. Después a las cinco de la tarde la que se va a transmitir y a las siete de la noche pensando en aquellos que vienen del trabajo. Misa del miércoles de ceniza, dos de marzo. El día viernes haremos el Santo Viacrucis. Después de la misa de la mañana nos vamos a estrenar el Viacrucis que conseguimos el día viernes cuatro. Porque en la tarde, recuerden, tenemos la misa, la hora santa chiquita del Sagrado Corazón y después comenzaremos las catequesis carismáticas, los anuncios. Ese cuatro de marzo va a estar bastante movido el día por ser primer viernes del mes y por ser primer viernes de cuaresma también. Oremos. Hechos partícipes de la redención eterna, te pedimos, Señor, que quienes celebramos la memoria de la siempre Virgen María, nos gloriemos en la plenitud de tu gracia y experimentemos con ella continuo aumento de salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mañana no dejes de manifestarse a favor de la vida, contra esta ley del aborto. Así es en Eucaristía que se va a hacer con esa intención o cualquiera de estas plantones, manifestaciones, si usted quiere hacerlo, su salud le da y su tiempo, hágalo. Y en Eucaristía estaremos también orando por esa circunstancia y dejando bien clara nuestra posición de no estar de acuerdo y de rechazar rotundamente esa ley infame. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase de cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Le doy gracias a Dios. Hoy me estoy estrenando unos acólitos que están en la escuela de acólitos y lo hicieron muy bien. Los felicito, muchachos. Dios los bendiga. Os podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Tengan todos un fin de semana muy feliz, muy lleno de Dios. Gracias, Padre. Igualmente. Aceptando nuestra carne, Cristo nos redimió y la luz nació en María, Madre del Salvador. Es la luz que nace en la oscuridad, es el Dios con nosotros, su fuerza triunfa ante el mal. Conviviendo con los hombres, Cristo nos redimió y en silencio le seguías, Madre del Salvador.